En agosto, estamos de fiesta. Ya la fiesta comenzó. Sigamos adelante. Encontrémonos como hermanos. Ya la fiesta comenzó. Momento significativo. Fiesta Diosesana del 21 al 27 de agosto. 66 años de la Iglesia Diosesana en Cúcuta. Dale palmas a Cristo, no pares de alabarlo. El pueblo de la diócesis de Cúcuta, al celebrar la fiesta Diosesana, agradece los frutos recibidos en el camino de fe recorrido, renueva su compromiso evangelizador y da testimonio gozoso de fe y esperanza en Jesucristo. Ya la fiesta comenzó. En agosto, sigamos adelante. Encontrémonos como hermanos. Gracias. 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 Gracias.